Hoy estamos haciendo aquí el lanzamiento del proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza aquí en la zona y eso en convenio de cooperación con la Fundación Paraguaya. Fundación Paraguaya es una fundación que trabaja en varios proyectos o en muchos proyectos en Paraguay en diferentes lugares y ellos están también asumiendo acá ciertas responsabilidades en el marco del convenio que hemos hecho. Entre la Asociación Civil Chordizer y la Fundación. Bueno, nuestro objetivo es crear soluciones de salir de la pobreza aquí en la zona también a largo plazo. Que sean soluciones donde la gente participe y que sea una solución sustentable a largo plazo. Hasta ahora en muchos casos hemos tratado de solucionar los problemas que habían. Estaban más bien soluciones esporádicas. Uno podría decir ir apagando el fuego. Así que nuestro objetivo con eso es de trabajar de cerca con la comunidad para que en forma conjunta se llegue a buscar soluciones. Nosotros no traemos ningún dinero acá o algún material sino es simplemente el potencial intelectual y asesoramiento de cerca para trabajar con la familia y para que esa, la familia misma, pueda buscar soluciones para sus problemas que tienen. Nuestro objetivo es que trabajemos al menos con 100 familias. Sabemos que acá en la zona viven más de 400 familias, pero nos hemos puesto el objetivo de trabajar por lo menos con 100. Y esa, la participación, eso es voluntaria, ¿sí? Así que no vamos a obligar a ninguna familia, sino cada una puede participar. Pero lo importante es que trabajemos con la familia. No vamos a trabajar con personas individuales, sino con la familia. Y de esa forma, hacer partícipe de las soluciones a encarar para el mejor desarrollo de esa comunidad también. El convenio con la fundación abarca un lapso de dos años y con eso vamos a trabajar. Y obviamente no es que después de dos años nos retiramos y listo, sino como es en todos nuestros proyectos, no hemos puesto un fin hasta ahí nomás. Pero en sí, ahora el convenio tiene una duración de dos años y durante ese tiempo vamos a crear una línea de base, obviamente, que nos va a dar directrices.